Benedicto XVI recibió a Nguyen Phu Trong, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, un honor normalmente reservado a jefes de Estado. Llegó con su séquito de 10 personas entre ministros del gobierno y altos cargos del Partido Comunista. Un momento histórico, aunque sea ya el cuarto líder vietnamita que visita al Papa desde que ambos estados retomaron conversaciones en 2007. Los dos líderes conversaron gracias a dos intérpretes. Según una nota oficial, el Vaticano pidió reforzar la cooperación y resolver cuestiones pendientes. No lo citó, pero se trata de la reapertura de la embajada del Vaticano en Hanoi. Un encuentro cordial durante el que el Papa saludó personalmente a toda la delegación. Durante el intercambio de regalos, el representante del Partido Comunista entregó al Papa un plato de cristal con diseños tradicionales vietnamitas. Curiosamente, el Papa le entregó, como recuerdo, un boceto de un edificio civil de los Jardines Vaticanos, la Academia de las Ciencias. Además, felicitó al intérprete vietnamita y le preguntó dónde había aprendido a hablar italiano. Tras reunirse con el Papa, Trump conversó con el Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, y con el ministro de Exteriores Dominic Manberti. Desde que en 2009 ambos países comenzaron a negociar la reapertura de relaciones diplomáticas, el principal paso fue el nombramiento en 2010 de un representante de la Santa Sede no residencial. En Vietnam hay ocho millones de católicos. El país no reconoce ninguna religión. Aunque teóricamente permite la libertad de culto, en varias ocasiones católicos y otros grupos cristianos han denunciado persecuciones por motivos de fe. Recientemente, la organización Open Doors situó a Vietnam en el número 21 de la lista de países que persiguen a cristianos y calificó la situación como grave. Esta organización asegura que se hostiga a los creyentes y que cada vez se limita más su libertad de culto.